Agentes policiales del grupo Terna intervinieron a un sujeto de nacionalidad colombiana, quien en apariencia trató de ingresar a un bar de la segunda cuadra del Girón Lima Tambo, en el barrio Comercio de Tarapoto, con el fin de agredir a uno de los parroquianos que se encontraba dentro de este establecimiento. El extranjero fue identificado como Gerardo André Giraldo Jaramillo, de 22 años, quien junto a otros tres sujetos intentó ingresar al bar karaoke Pachamama, siendo impedido por los agentes de seguridad de este establecimiento, ya que uno de ellos llevaba un morral en el cual aparentemente tenía escondido un arma de fuego. A raíz de esta negativa, por parte del personal de seguridad, quien impidió el ingreso de los cuatro sujetos, se produjo una egresca, por lo que los vecinos de inmediato dieron cuenta a la policía. Los agentes de grupo Terna llegaron de inmediato y redujeron al sujeto en el piso, colocándole los grilletes para luego trasladarlo hasta las instalaciones de la UCI a bordo de una camioneta del serenazgo de Tarapoto. Tratado el en heavy metal, solo a ir en el barco y en el barco de un nuevo gran Lo tenemos que ver en el barco. Si no hay una moto, ¿la moto está en el barco? ¿La moto en el barco? ¿La moto está ahí? No, en el barco de otro lado. Ahora, vamos a ver a otro lado. No, vamos a ver. No hay otra moto. Aquí hay otra moto. Tranquiles. 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 Claro. Solo voy a esa moto. Tranquiles. Esa moto, cargan, espere. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el zapatío? Están bien. Entre las pertenencias de Giraldo Jaramillo le fue encontrado tres envoltorios de droga, aparentemente clorhidrato de cocaína y 140 soles de dinero en efectivo. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno para las diligencias respectivas previo traslado a las instalaciones de la Divincri. La Fiscalía de turno para las diligencias respectivas de la Fiscalía de turno para las ambas necesarias para las instalaciones de la Fiscalía de turno. Se dice que en sedan son los autos se acusen a lejos de la Fiscalía de turno para las indignaciones, y se encuentran a las horas de la Fiscalía de turno para las instalaciones de la Fiscalía de turno. ¿Qué es la...? Qué chorro. ¿Qué? Para que pasa esa quichilla... ¿O sea de bien el compagre? Cada vez... ¿¡Ahí? ¿¡Ahí?! ¿¡Ahí sí?! ¿¡Ahí! ¡¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!